Do we drop tonight? Al parecer una insuficiencia cardíaca había sido lo que le robó el último aliento al cantante de 53 años quien fue encontrado muerto por las autoridades según informan de una manera tranquila en su casa George Michael fue un icono de la música pop en las décadas de 1980 y 1990 Estos son algunos de los mensajes que circulan en las redes sociales de las celebridades despidiéndolo La reina del pop, Madonna, maldice el fatídico 2016 con este mensaje Adiós amigo, otro gran artista nos deja, puede 2016 irse de una vez Por su parte, Elton John publicó una foto junto a Michael diciendo Estoy en estado de shock profundo, he perdido a un amigo, el alma más amable, generosa y un artista brillante Gloria Gaynor, siento mucho escuchar de la muerte de George Michael Le hizo oraciones y condolencias para su familia, amigos y fans Alejandro Sanz Querido George Michael, gracias por tu música Vuela alto, vuela alto, hasta siempre artista Durán Durán Perdimos otra talentosa alma, todo nuestro amor y simpatía para la familia de George Michael Pero, ¿quién era realmente George Michael? El cantante, compositor y polémico artista que marcó la historia del pop en cuatro décadas George Michael nació el 25 de junio de 1963 en el norte de Londres Vendió más de 100 millones de álbumes durante una carrera musical de casi cuatro décadas Se dio a conocer en el duo UAM en los años 80 con su clásico Wake Me Up Before You Go Go Fue relacionado sentimentalmente con mujeres muy bellas como Brooke Shields con quien salió durante varios años Su álbum Fate fue uno de los más vendidos de la época Pero unos años después para su segundo álbum y en medio de problemas con su disquera no quiso aparecer en ningún video Por eso en Freedom varios supermodelos lo reemplazan y mientras lo hacen destruyen todo lo que relacionaba con Fate La chaqueta, la rocola y la guitarra En 1998 comenzaron a desatarse los escándalos al ser encontrado en un baño público con otro hombre Y ser detenido por realizar actos obscenos Incidente que el mismo parodio en el video Upside con el que se declaró abiertamente gay E hizo pública su relación con el estadounidense Kenny Go En 2006 volvió a ser detenido por la policía londinense Dormido y bajo los efectos del alcohol con el agravante de haber consumido cannabis En 2010 Michael recibió una sentencia de 8 semanas de prisión Por un incidente en el que estrelló su vehículo contra una tienda en el norte de Londres En medio de tantos escándalos su estado de salud no era el mejor Estuvo al borde de la muerte en 2011 debido a una neumonía por la que tuvieron que practicarle una tracheotomía 18 meses después sufrió una lesión en la cabeza provocada durante un extraño accidente en una autopista británica En el que cayó del vehículo en el que viajaba Su voz fue reconocida a tal punto que fue invitado por Queen para reemplazar a Freddie Mercury En un inolvidable homenaje que se llevó a cabo en el estadio de Wembley Y también protagonizó un emocionante dueto con Elton John El nombre de George Michael de pronto no es muy conocido para algunos especialmente para los más jóvenes Pero la gran mayoría de sus canciones son clásicos que muchos identifican Aquí están los éxitos de este ícono del pop En 1984 George Michael empezó a bailar a una generación de jóvenes en discotecas de todo el mundo con este piano De la misma época son estos clásicos Luego vinieron sus éxitos como solista Además fue invitado por la legendaria banda Queen para cantar en el estadio Wembley En un homenaje al fallecido Freddie Mercury Y el que ha sonado en todas las navidades desde hace 32 años Paradójicamente George Michael murió en una noche de navidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!